¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje lindo como para San Valentín Que seas como que romántico Bueno, vamos a hacer este maquillaje, chicas Le puse un poquito de corrector y lo difumine muy bien con esta esponjita Para que no se nos vaya a quedar ningún grumo Y voy a estar utilizando la paleta de Jeffree Star Y vamos a tomar este tono café que es mucho más oscuro Lo que me gusta de esta paleta aquí No hay necesidad de que utilices bastante para que pigmente Porque por sí pigmentan bastante, bastante Vamos a difuminar muy bien estas sombras Vamos a aplicar en todo el párpado móvil casi Pero sin aplicar en el centro del párpado, bueno, inmóvil Luego apliqué un poquito más de color café en los laterales Bueno amiguitas, te quiero comentar sobre esta aplicación Clue Esta aplicación que está aquí Es una aplicación muy buena para nosotras Ya que nos va a ayudar a recordar cuando estemos tomando algunas filtras para cuidarnos También sobre nuestro ciclo menstrual Y también los días que vamos a estar fértil En los días que, por ejemplo, que estás ovulando Que estás en busca de tener un bebé También te ayuda mucho, por ejemplo, si tú le pones más detalle aquí Más exacto va a ser contigo Así que, bueno, también tiene aquí en la parte Cuando tú estás con tu periodo, por ejemplo, ingresas al botón rojo Te dice aquí el tipo de sangrado Si es que tienes algunos cólicos, dolores O cómo es tu ánimo en ese momento Te dice todas estas cositas También te hace como que un recordatorio Todo lo que quieras marcar Y bueno, es una aplicación muy fácil de manejar La verdad que a mí me gusta Luego de difuminar las sombras Vamos a utilizar estos dos tonos verdes Primero el que es el tono así como un tono petróleo o algo así Vamos a aplicarlo ya que pigmenta muy bien No hay necesidad de que pongas corrector Lo aplicamos bien y lo vamos a difuminar luego Con la primera brocha que hemos estado utilizando Para aplicar el color café Para aplicar el otro tono verde Para esto sí voy a aplicar un toquecito de corrector Solamente en el centro del párpado móvil Luego aplicamos este verde Que la verdad me gustó bastante Y vamos a aplicarlo en el centro a toquecitos Y después de aplicar este color Recuerda que hay que difuminarlo con el color anterior Que es el verdecito más intenso Para poder difuminar las conexiones Luego utilizo este color más claro Para poder difuminar lo que es el hueso de la ceja Mejor dicho para iluminar Después de difuminar Vamos a realizar un delineado con este delineador de Sailor Moon Solamente quise hacer un delineado que sea fino Para que no mate los tonos de las sombritas Luego con una brocha más plana Voy a utilizar el mismo color café que utilicé En la parte de lo que es de transición Ese color café Vamos a aplicarlo abajo Y luego vamos a utilizar una toallita para limpiar Para poder seguir con lo que es el rostro Bueno, esta vez en el rostro utilicé un protector solar Que es en gel Bueno, supuestamente me dijeron que es en gel Y este lo utilizo la verdad para la piel Ya que cuando me hice esta limpieza en el rostro Me recomendaron que utilizara un protector solar en gel Luego de aplicar lo que es el protector solar Voy a estar utilizando la base de Bisú Que es en el tono Mocha Este tono la verdad me fascina bastante Como pueden ver me he bronceado un montón aquí en Perú Y la verdad me agrada como se ve Vamos a difuminar bien la base Con esta brochita que la verdad me gusta También aplicaré un poquito de corrector Ustedes saben que utilizo este La verdad que me fascina también Y lo vamos a difuminar con esponja Y luego voy a aplicar este polvo suelto invisible Que es de Dermacol Luego vamos a aplicar lo que es pestañas postizas Esas pestañas postizas son unas de Luxy Lash Que yo combiné dos Ya les había comentado hace mucho tiempo ya Porque ya lleva bastante, bastante Ya están viejas mejor dicho Luego voy a aplicar un poco de lápiz negro En la línea del agua superior En la parte de abajo no apliqué Solamente en la parte de arriba Después vamos a retirar lo que viene a ser El polvo suelto que he estado aplicando Que es el de Invisible de Dermacol Que también es un polvo muy bueno Luego vamos a hacer contorno Con la paleta de YC Collection Vamos a marcar lo que son los púmulos También lo vamos a aplicar en la parte De lo que es en los laterales de la frente En la parte de la papadita Para que nos tape esos rojos Y el labial que estoy utilizando Es uno oscuro que es de la Splash Pero quise hacer una combinación la verdad Entre mate y gloss Que la verdad me gustó muchísimo Como se vio Así que bueno no sé si ustedes También lo puedan hacer Porque la verdad me gustó bastante Como lucía este look Con este tono del labial Antes de eso Mientras que va secando el labial Mejor dicho pasamos máscara Ya si ustedes quieren Pueden poner este lápiz negro En la línea del agua Pero si no lo puedes dejar así nada más Luego voy a estar utilizando Este gloss Sasha Que es de la colección PAO Y quise combinarlo la verdad Eso solamente apliqué un poco Y luego después fui juntando los labios Y fui combinando Y la verdad me gustó Como quedó Luego voy a estar utilizando La paleta esta de De YTES Que es la paleta de iluminadores Que la verdad me gusta muchísimo Bueno me ha empezado a gustar Bastante la verdad Vamos a broncear Y iluminar el rostro Que la verdad me gusta También aplicamos En el hueso de la ceja Lo que es en el labial también Para que nos dé un poquito de luz Pero ya en el caso De que ustedes gusten Si no Lo pueden dejar así Como que el tono más mate Pero yo quise hacerlo así Como que más bronceadito Con glow Porque siento que se ve también bonito Y bueno Este es el look Que yo les ofrezco Para este San Valentín Que ya se llega No sé Me gustó bastante este look Con este vestidito Que es así como de telita La verdad me gustó Porque es súper cómodo Y para este verano Creo que sí está perfecto Y bueno chicos Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo video Y no te olvides Regalarme un dedito arriba Y suscribirte al canal Y compartir este video Con tus amistades Así que Nos vemos chicas Bye bye